por mamá. Estaba platicando ahorita que después de su doctorado se fue a un postdoc a Japón, en Aquinagua, estuviste trabajando, ¿cierto?, de postdoc. Después estuvo contratado como investigador en la Universidad de Northwestern, en Chicago, también en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y bueno, después de estar trabajando como investigador allá, regresa a México y es investigador titular del Instituto de Neurobiología. Trabaja en el laboratorio de reprogramación de circuitos funcionales y sus líneas de investigación abarcan el control óptico de ensambles neuronales patológicos como una alternativa para la enfermedad de Parkinson. Creo que nos vas a platicar de esa línea. Al final es un poco. La gente va a venir de investigación como identificación de ensambles neuronales relacionados con eventos fisiológicos. Y otra línea de investigación es manipulación y registro de circuitos neuronales con alta resolución de Parkinson. Entonces, pues bienvenido, Luis, y gracias por asustar la publicación. Muchas gracias por la invitación, Luis. Solo para más o menos saber, ¿cuántos de aquí son biólogos? ¿Ingenieros? ¿Físicos? ¿Y qué me falta? ¿Matemáticos? ¿Químicos? Perfecto. Bueno, esa es una foto del Instituto. Estaba lloviendo ese día. Casi no llueve en Querétaro, pero ese día llueve. Y hoy también. Estaba terrible. Y de lo que les voy a hablar es un poco de cómo es que podemos o estamos tratando de ver la actividad del cerebro y también escribir algunos patrones de actividad en el cerebro. Bueno, me encantan las preguntas. Entonces, si tienen dudas, interrúmpanme en cualquier momento, si es una duda conceptual. Si es una duda un poco más de técnica, de que quieren saber exactamente qué es lo que le moví y cómo le hice, a lo mejor podemos hablar después. Al final voy a dejar mi correo, también pueden escribirme si tienen cualquier pregunta. Y hoy les voy a hablar de esto, del control óptico de ensambles neuronales, para tratar de entender cómo entendemos el mundo, cómo podemos también generar memorias en patrones de actividad en el cerebro. Y finalmente, cómo esto podría utilizarse para tratar de revertir los efectos patológicos que hay en circuitos neuronales, en distintas enfermedades, como el Parkinson, como el Alzheimer, como la esquizofrenia, todas las enfermedades que tienen que ver con cambios en la actividad de los patrones de ciertas neuronas. Y no sé si acuerdan de esta, yo creo que sí, porque hay unas que son de mi edad. Entonces aquí esto me llamó mucho la atención, porque yo empecé a hacer Jiu-Jitsu hace 15 años. Jiu-Jitsu es un arte marcial brasileño. Y después de 10 años de haberlo hecho, me dijeron, ah, mira, es que eso pasaba en el Matrix. Entonces aquí tiene un disco que dice Jiu-Jitsu, y él no sabía nada de Jiu-Jitsu. Entonces lo conectan a la computadora, ¿se acuerdan? Está conectado a la computadora. Y después de un minuto, ya sabe Jiu-Jitsu. Entonces yo siempre pensaba, ¿cómo puedo hacer eso? Llevo 15 años y cada vez que peleo con mi maestro, me da unas arrastradas, terrible. Entonces, ¿qué se podría hacer para poder llegar a este punto? Era como una de mis preguntas generales, ¿no? Y el problema de entender cómo funciona el cerebro es que hay millones de neuronas con millones y millones de conexiones. Este es solo un ejemplo de la corteza cerebral. Pueden ver, cada uno de estos circulitos es una célula. Aquí es la parte de arriba del cerebro, aquí es un poco más abajo. Pueden ver cómo hay tantas, tantas conexiones en solo un plano de corte. Y ni siquiera es todo esto, es solo esta parte, ¿no? Lo que les muestro acá. Esto fue descrito principalmente por Santiago Ramón y Cajal, que usando técnicas de imagenología, ¿no? De Golgi, logró ver que había neuronas individuales y propuso esta teoría que se llamaba la doctrina neuronal, en donde la neurona es el núcleo principal, es el principal elemento de funcionamiento del cerebro, ¿no? Antes de Cajal, nada más les recuerdo un poco, la gente pensaba que el cerebro no eran neuronas individuales, sino que era un órgano, así como el corazón. O sea, que todo era una masa conjunta, que de alguna manera hacía que pensáramos. La aportación de Cajal fue mostrar que no, que hay neuronas individuales que están separadas entre ellas, ¿no? Físicamente, y que se conectan. En aquel momento todavía no sabían cómo, pero había espacios entre las conexiones, entre las neuronas. Esta influencia de Cajal permeó hasta ahora. Entonces, todavía mucha gente piensa que la neurona es lo más importante en el cerebro. Hoy voy a tratar de convencerlos de que son los grupos de neuronas, no una neurona individual. ¿Y cómo es que podemos buscar estos biomarcadores de actividad neuronal? Como les comentaba, registros de una sola neurona. Este es un registro eléctrico. Aquí hay una pipeta de vibrio. Está conectado a un amplificador y que nos permite ver las corrientes potenciales de acción de una sola neurona. Esta es la neurona que estaba yo registrando. Entonces puedo poner pulsos de corriente y ver su respuesta en voltaje. De este tipo de registros son los últimos 50 años de electrofisiología y de estudio de neurociencias. Hay mucho de esto, pero a partir de conocer la actividad eléctrica de una sola neurona, todavía no hemos podido saber cómo es que funciona el cerebro. Entonces había que buscar algo más. También esta otra parte, esta es resonancia magnética funcional, en donde le están mostrando al sujeto imágenes de caras o imágenes de casas. Y pueden ver aquí los patrones de actividad que son distintos. Esto lo que está midiendo es la glucosa o el cambio en oxígeno en el cerebro. Pueden ver que se prenden de formas distintas, diferentes partes del cerebro, pero aquí no se puede ver cómo la actividad de un grupo o identificar neuronas individuales que estén codificando para estas caras o estas casas. Y en medio de eso están los circuitos neuronales, que es de lo que les voy a hablar, en donde por medio de ciertas tecnologías podemos visualizar la actividad de las neuronas y podemos ver exactamente dónde están las neuronas y tratar de inferir sus propiedades de circuito y luego ver cómo eso cambia el comportamiento de un animal o cuando el animal tiene algún tipo de patología. Entonces voy a hablar de esto que se conoce como la mesoescala. Y entonces les comentaba que de lo que les voy a tratar de convencer es de que los circuitos, los grupos neuronales son los importantes. Y mucha gente ha tratado de nombrar estos grupos neuronales a través de los años y les han dado diferentes nombres. Algunos los llaman generadores centrales de patrones, otros los llaman ensambles neuronales, otros los han llamado así, sinfar chains, otros les llaman ensambles neuronales, también este no lo puedo traducir, en Chile les dicen asambleas a estos y a estos ensambles. Y mucha gente trató de describir cómo la actividad de ciertos grupos estaba relacionada con diferentes funciones del sistema nervioso central. Entonces, si pensamos en la corteza cerebral, en la parte visual, estos grupos tendrían que estar relacionados con la codificación de imágenes. Si pensamos en la parte auditiva, tendrían que estar relacionados con que entendamos sonidos, con que entiendan mi voz ahorita. Si pensamos en este núcleo del cerebelo, tendrían que estar relacionados con el movimiento. Otros núcleos, como los ganglios basales, en memorias de procedimientos, estas cosas que uno aprende, como las artes marciales o andar en bicicleta, que pueden estar borrachos, ¿no? Y pueden seguir haciendo, o sea, su corteza ya no entra, son memorias de procedimientos. Entonces, mucha gente trató de describir actividad grupal de neuronas relacionada con ciertas funciones, y esto es lo que le llamamos un ensamble neuronal, un grupo con actividad coordinada que tiene alguna función específica. Y entonces la pregunta ahora es, ¿cómo ver estos ensambles neuronales? Y luego, ¿cómo relacionar la actividad de un grupo muy específico de neuronas con algún comportamiento aprendido? Y para hacer esto, lo que utilizamos es este tipo de microscopía, que se llama microscopía de doble fotón, que nos permite ver un área muy, muy específica dentro del cerebro, sin necesidad ni siquiera de abrir el cráneo, ¿no? Esto es, para el que no está familiarizado, esto es una laminilla fluorescente, ¿no? Que se ve todo en blanco la fluorescencia, y con imágenes de un fotón, o imágenes con focales o epiflorescencia, que es lo que mucha gente utiliza, pueden ver el efecto que tiene la luz dentro de esta laminilla, ¿no? Imaginen que esto es el cerebro, pueden ver toda esta parte negra, sería donde la luz está teniendo algún efecto. Con estas imágenes de doble fotón, solo el plano focal es donde está afectando la luz. Entonces, esto ya es una gran ventaja, porque todo lo que implica que los fotones están teniendo un efecto, puede generar calor, puede generar muerte en las células, se puede cambiar la temperatura del cerebro, y ya cambia sus propiedades, ¿no? Y el doble fotón se puede enfocar en áreas muy, muy específicas. Este es otro ejemplo de un medio fluorescente, donde se puede ver aquí, la única parte afectada es del plano focal, y un área muy, muy pequeña. Entonces, ahora les voy a hablar de los experimentos que hice justo con este tipo de microscopio de doble fotón, en donde tengo un ratón, les voy a hablar de ratones, ¿no? Tengo un ratón con el microscopio acá, el ratón tiene la cabeza fija, pero se puede mover libremente, está despierto, no tiene dolor ni nada, y voy a registrar en la corteza visual primaria, la capa 2-3, es una capa que está a 200 micras profundo de la superficie del cerebro, que es donde se codifican las imágenes. Y ahí voy a hacer los registros que les voy a mostrar después. Y la ventaja del doble fotón, y por lo que lo podemos usar, es porque para emitir, digamos que esta es una molécula fluorescente, con un fotón necesita toda esta energía para emitir fluorescencia, o sea, tiene que incidir toda esta energía para que emita la fluorescencia esa molécula. Pero con dos fotones solo necesito la mitad, porque son dos fotones, cada fotón tiene la mitad de la energía, y eso me permite emitir la fluorescencia. Recientemente, en los últimos 2-3 años, se han desarrollado ya también láseres principalmente, para hacer microscopía de tres fotones. Entonces, para que se den una idea, con dos fotones uno puede ver alrededor de 500 micras profundo en el cerebro, con tres fotones uno puede ir hasta un milímetro, con cuatro o cinco fotones uno podría ver más, ¿no? Entonces, en teoría uno podría ver un cerebro de un ratón completo. La desventaja de estos láseres pulsados de alta frecuencia es que son claros. Un láser puede hacer microscopía de doble fotón, cuesta alrededor de, no sé, 200 mil dólares, ¿no? Estos son ahorita hechos a mano, casi que hacen. ¿Esa distancia es qué? ¿La distancia de penetración? De penetración. ¿De la frecuencia? ¿Qué es pasando? ¿La frecuencia que está pasando? Sí, la longitud de una depende del reportero, básicamente, ¿no? Y ahorita les hablo un poco de eso. Entonces, el microscopio que desarrollamos en la Universidad de Colombia es este, tiene dos láseres, uno para hacer imágenes, para ver la actividad de las células, la vamos a ver por medio de un reportero de calcio, o sea, inyectamos un virus que mete una proteína dentro de las células y cada vez que cambia el calcio o que hay actividad eléctrica, emite fluorescencia, ¿no? Entonces, brillan las neuronas, literalmente. Y otra línea, tengo otro láser que voy a usar a través de un modulador espacial de luz, no para ver la actividad de las neuronas, sino para activarlas. Entonces, por medio de este tipo de microscopía, es como crear un holograma, puedo escoger qué células quiero yo estimular y también activarlas. Entonces, para hacer las imágenes voy a usar una longitud de onda, que como comentaba, de 940 nanómetros, que va a ser prácticamente verde, y eso es este indicador de calcio que se llama GCAM. Y para hacer la fotoestimulación, o para hacer optogenética de dos fotones, voy a usar esta opcina, se llama C1B1, y es una opcina diseñada para responder en el espectro rojo. Yo creo que muchos han oído hablar de optogenética, el 90% de los experimentos de optogenética hasta hoy en día, se hacen con un fotón. Entonces, uno no sabe exactamente qué células está estimulando, o cuánto volumen está uno estimulando. Puede uno marcar genéticamente, molecularmente, un tipo específico de célula, pero con un fotón no se puede decir, quiero solo activar esta célula. La ventaja del doble fotón, es que podemos escoger exactamente qué célula queremos activar. Entonces, esta es la otra línea, las dos convergen, y puedo hacer las dos cosas simultáneamente. De nuevo, voy a utilizar ratones, y no voy a abrirle el cráneo, lo que hago es lijar el cráneo, lo dejo de alrededor de unas 10, 14 micras, y acá pueden ver cómo se ven los vasos. O sea, así a ojo, se pueden ver a través del cráneo, y con el doble fotón puedo atravesar. Esto me evita que haya inflamación o algún efecto no deseado. Y así es como se ve uno de mis experimentos. Este es un ratón, está despierto, se puede mover aquí, le estoy mostrando diferentes imágenes, y estoy registrando la corteza visual primaria, en la capa 2-3, y pueden ver claramente aquí las neuronas. Estos puntitos son las neuronas. Cada vez que brillan, quiere decir que tienen potencial de reacción, se están activando. Cuando se vuelven a apagar, quiere decir que dejaron de tener potencial de reacción. Aquí estaba mostrando rayas verticales y rayas horizontales al ratón, y pueden ver, si ven esto, como yo lo he visto miles y miles de horas, uno empieza a ver patrones de actividad aquí. Si los dejo aquí con los ojos abiertos, van a empezar a ver que los mismos grupos de neuronas se están activando intercaladamente. Pero cómo estudiar eso, y no tratar de convencerlos de que es nada más algo que me estoy imaginando. Entonces uno tiene que tomar toda esta actividad neuronal y usar algoritmos matemáticos y algoritmos que usa la gente que manejan grandes bases de datos para tratar de hacer sentido de toda esta información. Imagínense, ahora en lugar de tener solo una neurona y la información de una sola neurona, ahora tengo cientos de neuronas al mismo tiempo. Entonces tengo que ver cómo estudiar estas propiedades de red. Entonces para hacer eso, lo que hago es a cada neurona le voy a calcular cuánto está cambiando su fluorescencia. Entonces aquí, este es un ejemplo de una sola neurona, las barras grises representan cuando estaba yo mostrando los estímulos visuales, ¿sí? No, no hay control. O sea, aquí lo que tratamos de hacer con el experimento era que estuviera en las condiciones más libres posibles, digamos. Ajá, exacto, es la zona en la que está lista. Sí, me encanta tu pregunta porque siempre que muestro esto a biólogos o a neurocientíficos piensan que la corteza visual solo procesa imágenes, no movimiento, ¿no? Pero no, la realidad es que todas las cortezas procesan de todo. Entonces, si hay forma de saber, como tengo un sensor que está mirando el movimiento, puedo saber qué está asociado con las imágenes o cuando el ratón se está moviendo, puedo saber. También no se los mostré ahorita ni les voy a hablar de eso, pero estoy midiendo el diámetro de la pupila. Eso también me dice si el ratón está atento, si ya no le importa, si se puede dormir. Es como nosotros, ¿no? Si te pongo a ver imágenes, te digo, cuando veas esta salgo, ¿no? Cuando veas esta otra no veas nada. Y te dejo ahí cinco horas, va a llegar un momento en que te aburren, ¿no? Los ratones también se aburren, ya dejan de hacer nada, ves cambios en la pupila que ya no están atentos, ¿no? Entonces hay forma de disociar todo este tipo de señales. Y como les comentaba, entonces cada neurona puede estar representada así, estas barras grises son los estímulos visuales. Acá, ¿se acuerdan que la neurona brillaba, dejaba de brillar, brillaba, dejaba de brillar? Esta neurona está respondiendo bastante bien a un estímulo visual. Y entonces lo que voy a hacer con esta información es construir un arreglo binario en donde voy a obtener la primera derivada de esto, un umbral de tres veces la deviación está en la del ruido y lo que pasa de ese umbral voy a decir que la neurona tenía potenciales de acción, cuando no pasa ese umbral voy a decir que no estaba disparando, entonces voy a crear un arreglo de unos y ceros que me muestra que la neurona ha disparado o no ha disparado, básicamente. Entonces la ventaja de hacer esto es que puedo tener una visualización de todas las neuronas al mismo tiempo. Entonces en esta gráfica cada renglón es una neurona, cada columna es un punto en el tiempo y estos puntitos negros representan que esa neurona en específico disparaba. Entonces aquí ya se puede ver la actividad poblacional de muchas neuronas al mismo tiempo y si hago un histograma puedo ver estos picos de actividad en sincronía y puedo tratar de estudiar propiedades de red. Si alguno ha visto registros de mono o registros electrofisiológicos en general lo que hacen es hacer varios ensayos de la misma neurona tienen gráficas muy similares a esta pero cada renglón es un ensayo distinto y es la misma neurona. La ventaja de esto es que puedo ver muchas neuronas y la actividad de todas esas neuronas al mismo tiempo. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo hago sentido de todo esto? Uno puede pensar en cada columna de esta actividad poblacional como un vector que está en una dimensión n y esa dimensión n es el número de neuronas totales que tenía yo en el campo visual. Entonces para ese caso tenía yo alrededor de 100 neuronas tengo 100 dimensiones. Entonces en general los humanos normales como yo después de 3 dimensiones ya tenemos problemas. Entonces ahora empiecen traten de entender 100 dimensiones es muy complicado. A lo mejor un matemático hay un 15 de 4 o 5 pero ya más de 10 les aseguro que no. Entonces ¿cómo hacer sentido de esto? Y si pensamos solo en 3 dimensiones y en estos grupos de neuronas teniendo coactividad pueden pensar que si un grupo está apuntando hacia este lugar va a ser un grupo específico de neuronas y tengo otro grupo totalmente distinto ortogonal a este apuntando en otra dirección eso quiere decir que distintos grupos de neuronas están disparando en dos puntos en el tiempo diferentes pero si ahora tengo dos grupos que están disparando no exactamente en el mismo lugar pero las neuronas son muy similares el grupo es muy similar y entonces van a apuntar a un lugar en el espacio n-dimensional muy parecido ¿no? Entonces ¿cómo puedo medir eso? Si miro el ángulo entre estos vectores y ese ángulo tiende a ser 0 significa que esos grupos son muy similares ¿qué quiere decir esto? que la neurona 1, 2 y 3 disparaban en un momento y luego la neurona 1, 2 y 4 a lo mejor disparaban en otro momento entonces esos vectores poblacionales van a ser muy similares y eso me dice que es casi el mismo grupo de neuronas ¿ok? Entonces haciendo esto lo que hice fue medir esta similitud del coseno donde simplemente es el producto punto de los vectores está midiendo el ángulo y puedo saber qué tan parecidos son estos vectores poblacionales y de aquí puedo inferir un ensamble neuronal que es un grupo representativo que está relacionado con algo muy muy específico ¿no? Entonces en este espacio n-dimensional por ejemplo estos clústeres representarían un ensamble neuronal esto es fueron casi las mismas neuronas en tiempos diferentes que tenían actividad cada punto de estos es un vector ¿no? en un tiempo distinto y por ejemplo este es este es un ejemplo de un experimento es otro ratón del que les mostré hace rato aquí son 120 y tantas neuronas de nuevo estoy mostrando estas rayas pero en diferentes orientaciones y si calculo el ángulo entre todos los pares posibles de vectores puedo calcular esta similitud y acá se puede ver que aparecen estos cuadritos ¿no? Entonces imagínense esto les doy esta actividad y nunca les dije que estaba mostrando el ratón pero cuando les muestro este mapa de similitud que es simplemente calcular el ángulo entre todos estos vectores se ve que en estos tiempos específicos estaba yo mostrando la misma cosa al ratón entonces podrían decirme ahí le estabas mostrando la misma imagen no saben exactamente que imagen pero ya podemos inferir que es una actividad grupal que está representando algo muy específico en este caso esas eran las rayas verticales entonces el grupo que estaba respondiendo a las rayas verticales es estas que están en negro había otro grupo respondiendo a las rayas horizontales otro grupo respondiendo a ciertas orientaciones y había otros grupos que tenían actividad espontánea entonces con esto lo que estábamos demostrando era que había grupos específicos que respondían a diferentes orientaciones en la corteza visual que esto a pesar de que la corteza visual ha sido estudiada por décadas desde los trabajos de Huber y Wiesel nunca nadie había pensado en los grupos porque Huber y Wiesel metían un solo electrón entonces para ellos era trivial que una neurona respondiera a ciertos estímulos pero nunca habían tratado de investigar si los grupos tenían algo que entonces acá mostramos que sí que podíamos ver grupos en la corteza visual pero mi siguiente pregunta ahora era si podía yo manipular y crear nuevos grupos en esta corteza visual entonces para hacer eso me basé en este postulado de Hed ¿no? se acuerdan cuando el Hed era un psicólogo y allá en los cuarentas propuso este postulado de Hed que ahora se traduce un poco como neuronas que disparan juntas se conectan juntas ¿no? es como lo han traducido las personas pero lo que Hed dijo en aquel momento era que si yo tenía una neurona A y una neurona B que tenían actividad al mismo tiempo entonces algo iba a pasar entre ellas en aquel momento tienen que recordar ¿no? no se sabía nada de la sinapsis que son las conexiones entre las neuronas todavía no se ponían de acuerdo si eran químicas o si eran eléctricas o si hacían contacto físico o qué no sabían pero Hed dijo algo pasa que esa conexión cualquiera que sea su naturaleza se refuerza entonces si la neurona A y la neurona B disparan mucho tiempo juntos tienen potenciales de acción varias veces al mismo tiempo después si la neurona tiene actividad la probabilidad de que la neurona B también tenga actividad va a estar incrementada ese fue el postulado de Hed entonces para tratar de probar este postulado que tampoco nadie había demostrado experimentalmente porque no se podía estimular una neurona escogida lo que se me ocurrió fue decir bueno si esto es verdad y yo puedo estimular el mismo grupo de neuronas muchas muchas veces estas neuronas que normalmente no tenían actividad conjunta después de que haga yo esa estimulación debían tener actividad conjunta ya no me puedo dispergar digamos que hay que ver lo que parece sencillo pero tenía lo que parece y entonces el grupo es este así se ve ¿no? pueden ver pueden enfocarse estoy estimulando el mismo grupo de neuronas pueden ver por ejemplo estas dos me las estaba estimulando estas dos también entonces cada vez que prende el láser que se está en la roja la neurona responde y cada vez que lo prende la neurona responde y todo este grupo de neuronas que están en el rojo respondían cada vez que yo prendía mi estímulo con el láser rojo ¿no? aquí les estoy mostrando también que la ventaja de tener el rojo y el verde es que puedo estimular y ver la actividad sin que se me encimen los arreglos de la luz entonces pueden ver aquí cómo respondían los mismos grupos de neuronas muchas veces no sabemos por qué no vamos a hablar pero después les voy a mostrar un experimento que justo me surgió esa ruta en este momento estas neuronas que estoy activando nunca habían tenido actividad conjunta ¿no? entonces quién sabe qué está viendo ¿no? pero mi pregunta era así tal cual quería yo saber si podía poner juntas a las que nunca disparaban juntas ¿no? y entonces ¿tu láser lo que tiene son muchos puntos simultáneamente con una de la luz? en este experimento en particular todavía estábamos desarrollando lo del modulador espacial de luz entonces no estoy dividiendo el láser para estimular un grupo específico aquí lo que hice fue barrer el láser en toda entonces lo acopleé con el láser para hacer las imágenes que va haciendo esto y entonces los dos iban haciendo esto entonces así estaba yo estimulando todo el campo a una frecuencia determinada por mi barril ¿conforme vas vas cambiando de intensidad? no en este caso era la misma intensidad para siempre ¿cómo seleccioné? aquí la seleccioné principalmente por la expresión de la opcina entonces llegué a una concentración que se iba a expresar en el esto debe ser como el 20% de las normas entonces así fue como la seleccioné después de que teníamos toda la tecnología volví a hacer el experimento ya estimulando las normas que yo quería estimular y salió el mismo el 10% no os voy a hablar pero os voy a hablar de uno que está todavía más interesante pero seleccioné las normas pero en este marco no afectaba la felicidad de la máquina el barrio depende de cómo lo hagas aquí salió a 5 Hz lo que significa que pasa a través del mismo punto cada 200 se divide entonces cada 200 se divide atrás del mismo punto te está estimulando las normas como a 5 Hz ¿no? hay formas de subir este barrio hasta 30 Hz y en este caso no lo hice porque se complicaba mucho la electrónica pero ya hay microscopios que te permiten también hacerlo pero no tiene lugar esto cuando apenas esto va a salir entonces saldría un montón de cosas para resolver pero sí entonces aquí la seleccioné básicamente por la expresión de la opción y aquí entonces la pregunta fue estas que estimularon que no tenían actividad nunca conjunta ahora qué pasa después de que las active más de 60 veces ¿no? 100 veces los he activado y aquí lo que les muestro es en el día 1 después de hacer esta activación empiezan a tener actividad conjunta esas neuronas que yo había activado y eso incluso dejaba yo la ventaja de esto es que uno puede comer al animal y seguirlo durante meses luego regresar al mismo campo ver las mismas neuronas y ver qué están haciendo y aquí lo que les muestro es la actividad espontánea de esas neuronas que habían estimulado que como les comentaba nunca habían tenido actividad en sincronía y después de hacer esta manipulación de un día estimular el mismo grupo durante 100 meses vean cómo empiezan a tener actividad sincronizada y no solo en el día que lo hice sino al otro día también esto sucedió hasta una semana después de haber hecho la primera estimulación entonces estaba yo creando un nuevo patrón de actividad dentro del cerebro del animal despierto que se estaba moviendo y que estaba haciendo lo que estaba ¿no? ¿pero qué sí me lo creaba esta actividad? esto voy a contar entonces lo interesante es que se acuerdan estas estas barras que yo les mostraba estaban representadas por un grupo específico de neuronas pero sí se me olvidó comentarles que si uno descubre que incluso antes de mostrarles cualquier estímulo visual que existe la cría espontánea de un animal o sea si con una pantalla negra uno ve también grupos neuronales que se activan y son los mismos que se activan cuando uno le muestra las barras verticales horizontal que es como si estuvieran ciertas piezas del ego listas para representar lo que está pasando y en el momento en que muestras una imagen como se está en el ex entonces aquí la extractividad es contraria pero ya es un grupo específico y fue el mismo grupo que yo me estimulaba entonces esto me dejó de decir ya había yo creado un ensamble específico que no existía antes en el cerebro ¿no? estaba con un de que no me vio y entonces si esto es verdad entonces tendría yo que poder también activar ese grupo ad-libbing ¿no? entonces ¿cómo podría yo hacer esto? entonces ahora sí estos ensambles que yo había puesto a que me tiran en el cerebro ¿cómo podía traerlos de vuelta? ¿no? entonces ahora piensen en esta propiedad que se llama completar patrones ¿no? imagínense que les ¿cómo quise lo dan solo? pero imagínense que les pongo una imagen aquí de una bicicleta y no los dejo aquí cuatro horas viendo la bicicleta y luego les digo cierren los ojos y les muevo todos los pixeles y los ojos dejo una parte pequeña de la bicicleta ¿no? es un espejo y ahora les digo ahora en los ojos ¿qué ven? los van a ser en la bicicleta ¿no? si lo hubiera hecho el bebé primero se muestra esa parte ¿no? y si yo que si esto no hubiera sabido que era ¿no? entonces su cerebro como ya vio esta imagen la puede completar a través de una parte pequeña entonces esa parte era diferente porque si una vez que había creado ese ensamble estimulando solo una neurona ahora sí solo una que pertenecía a ese grupo que había activado podría reactivar el grupo que había creado ¿no? entonces este fue un experimento para poder hacer ese experimento primero tuve que calibrar todo mi láser y todo esto para que la respuesta aquí estoy estimulando solo una neurona lo que haga un espiral alrededor del soma de la neurona del núcleo lo que quería hacer era que ese protocolo de estimulación del espiral el tiempo que dura el espiral la intensidad del láser y la duración y todo me dé una amplitud en la respuesta esa es una situación de la neurona que sea similar a las amplitudes de la misma neurona cuando estemos tratando de un estímulo visual entonces esto me permite decir que es un experimento que está dentro del grano fisiológico ¿no? si hubiera puesto un estímulo sin calibrar que activara muchísimo más a la neurona podría estar yo haciendo algunas cosas para hacer el cerebro entonces tuve que calibrar primero para que tenga yo las mismas magnitudes en la amplitud de las respuestas y acá lo que les muestro es diferente cada reloj es una neurona distinta y aquí en rojo es que solo estoy estimulando esa neurona con esto lo que les quiero decir es que puedo activar solo una neurona sin afectar a las neuronas que están ahí alrededor a veces de nuevo en el 2015 no todavía teníamos la tecnología para poner la opcina sobre el soma la opcina también está en las lendritas entonces si había dos neuronas en un radio de 40 micras a veces esa neurona que estaba separada podía tener cierta actividad porque hay lendritas sobre la paz pero después de 40 micras ya no se ve nada de actividad entonces quiere decir que sí puedo estimular una neurona muy específica pero ahora ya hay métodos para poner la opcina sobre el soma ya en el mundo pero acá fue bastante bien y entonces después de hacer esto lo que hice fue activar este grupo de neuronas una y otra vez luego veía la actividad espontánea de esas neuronas pueden ver como las mismas que había activado casi todas esas tienen actividad espontánea conjunta en robos increíbles que están disparando puntas finalmente el ejemplo que hice fue solo activar una neurona o sea se activé esta y se prendieron estas que están en robos o sea a través de la creación de una podía traer la vuelta de luz ¿no? esto quiere decir que si el animal estaba relacionando esto con algo quién sabe qué veía pero cada vez que yo estimulaba esa neurona estaba viendo lo mismo ¿no? lo que pensamos que sucedió como estoy trabajando con parámetros fisiológicos no creo que hayan creado conexiones nuevas yo creo que había ciertas conexiones en las neuronas y que yo las recorcé ¿no? simplemente las hice más fuertes y esta neurona que es capaz de traer de vuelta al grupo es una neurona que tiene muchas muchas conexiones con las otras ¿no? no cualquier neurona era capaz de traer de vuelta al grupo eran neuronas muy muy específicas ¿no? tampoco les voy a hablar de eso pero para encontrar esas neuronas suceden un modelo gráfico probabilístico que me permite ver cuáles son las neuronas que tienen la mayor probabilidad de traer de vuelta todo el grupo cuando uno estimula eso trae de vuelta ¿por qué pienso que estaba yo simplemente haciendo más fuerte la conexión? esto lo pienso por un experimento que hice un año antes que se lo hizo en Japón aquí no es un cerebro no es un cultivo es un cultivo es como un organogre ¿no? donde dice registros de pares de neuronas registros electropisiológicos de pares de neuronas que pertenecían a un mismo ensamble o que pertenecían a ensambles diferentes lo que encontré aquí fue que las neuronas que pertenecen al mismo ensamble tienen una probabilidad de conexión muy alta ¿no? esto quiere decir que esa conexión es muy fuerte por eso pienso que lo que hice en el electrodiólogo una vez después fue simplemente hacer más fuerte la conexión no creara conexiones diferentes ¿no? ¿por qué lo hice en un cultivo? porque hacer registros electropisiológicos en un cerebro de una nueva que se está moviendo no es complicado ¿no? entonces hacerlo es muy complicado hacerlo es potencialmente más complicado mantener esos dos para poder ver respuestas y determinar si están conectadas o no las neuronas en la mente me hubiera llevado unos cinco años ¿no? entonces por eso no lo hice ese experimento pero hubo gente que lo hizo después y mostró que el efecto de las neuronas que pertenecen al mismo grupo que responden a las mismas orientaciones tienen una probabilidad de creación mayor entre ellos y finalmente bueno otra de las cosas que me interesaba era ver si realmente cuando metí este grupo nuevo en el cerebro no estaba yo alterando lo que ya existía porque si estaba yo destruyendo la representación de las rayas verticales horizontales pues esto no podría servir para nada ¿no? porque cada vez se la mejor se va a olvidar del mundo ¿no? entonces el experimento que hice fue mostrar rayas verticales horizontales antes y después de hacer este protocolo de la impresión del sangre esta línea roja no significa que solo sea este tipo es toda una obra de estimulación del mismo grupo de neuronas y acá lo único que les muestro es que antes y después con estos parámetros que se utilizaba para activar las neuronas no hay cambios en la similitud de estos vectores poblacionales quiere decir si demostrar hay rayas verticales u horizontales el actor sigue viviendo las rayas verticales u horizontales no estoy interfiriendo con lo que existe en el cerebro del ratón por lo tanto esta tecnología si podría utilizarse eventualmente para tratar de meter nuevos patrones de actividad en el cerebro y luego de tratar de relacionarlos con algo muy específico hasta acá les he mostrado que puedo crear grupos específicos de neuronas que antes me disparaban puntos pero mi pregunta la pregunta que seguía deteniendo era ¿qué tiene que ver esto con algo que el ratón pueda hacer o que entiende porque no le puedo preguntar al ratón ¿qué estás viendo? porque no habla pero lo que sí puedo hacer es entrenarlo para que cada vez que vea las rayas verticales chupe o sea la ama aquí si ven aquí hay agua no se quiera nada pero estos los números pueden entrenar y aquí las rayas horizontales no hacen nada no hace nada no lo vemos con las rayas verticales no son horizontales de nuevo no hacen nada es que ahí no 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 le pongo las verticales de nuevo ahí está y empieza a chupar entonces cuando no hacen los experimentos la gente hace el mismo pero los ratones son tontos no aprenden pero siempre después de dos semanas si no los trata bien aprenden a hacer esta tarea relativamente sencilla de nuevo les decía si los pongo ustedes a hacer estos cuatro se cansan el ratón también después de unos doscientos ensayos ya dice ya no no importa entonces uno tiene solo ese plato de tiempo para hacer el experimento entonces ahora sí estaba entrenando yo el ratón para que con las rayas verticales la ama esta cosa y aquí lo único que les muestro es que después de alrededor de diez días llegan a un plato en su desempeño entonces el desempeño de la tarea quiere decir que lo hacen bien que el lame cuando son verticales y no la ama cuando son horizontales llega a la dura del 75% y se mantiene ahí está durante meses entonces todo lo que les vamos a ver ahora es ya en esta etapa del plato y acá simplemente es una presentación de la tarea que se llama gónodo donde las rayas verticales si chupa esto se considera como que lo hizo bien y lo chupa se considera como la que lo hizo también bien pero si tiene reales horizontales y chupa esto es un error y si no la ama esto también es una seguridad y así considerando todos estos parámetros puedo calcular el desempeño del rato y acá pueden ver esto cada renglón representa un ensayo y aquí los puntitos representan que está tocando el sensor con la lengua acá no se queda neuronal si está tocando el sensor con la lengua esto es un patrón en el día cero pueden ver como chupa indiscriminadamente tanto las rayas verticales como las horizontales no tiene como un patrón específico pero una vez que aprende vean como ya empieza la neve después de que viene el estímulo esto verde es el estímulo de las rayas verticales esto azul de las rayas horizontales y cuando viene las horizontales ya no lo hace es el que ya aprendió y acá nada les muestro que el tiempo en que lo hace el tiempo de reacción disminuye esto es como un parámetro para la gente que hace comportamiento que me creyera que sí está aprendiendo algún rato entonces ahora sí lo que hice fue usar los mismos algoritmos que usaba para encontrar los grupos y analizar qué pasaba cuando el ratón ya había aprendido y me encontré que había un grupo y ese es un PCA de la actividad neuronal de los vectores un grupo de neuronas muy específico que respondía cuando venía el estímulo que le decía que chupara y que lo hacía o sea si lo hace correctamente se activa un grupo de neuronas muy específico el ensamble de cobre de redes entonces ya podría yo identificar ese ensamble acá no les voy a hablar de eso pero este ensamble es un poco ya diferente del ensamble de las rayas verticales de un ratón que no ha aprendido nada o sea a un ratón no le pongo a dominar eso le pongo rayas verticales horizontales va a ser un grupo que responde a esas rayas verticales pero como va aprendiendo y esto es significativo para el ratón este grupo se hace mucho más robusto y cada vez que viene a esas rayas verticales casi el mismo grupo responde o sea la variabilidad del grupo disminuye se hace mucho más robusto y es muy representativo de ese ensamble o de ese estímulo visual entonces ya que había identificado este grupo ahora sí podría preguntar ¿qué es lo que pasa si estimulo solo neuronas de ese grupo que hace que el ratón chuta? entonces para hacer este experimento si usé este modulador especial de luz donde aquí pongo el acel y a través de la computadora lo puedo dividir en diferentes lugares y puedo estimular las neuronas que yo escoto que son las neuronas que pertenecen a ese grupo que hace que el ratón es una imagen es la imagen original es una transformada es un Fourier en el dominio de las imágenes y este es el holograma creado con este modelador espacial y lo pueden ver que es bastante decente con este uno puede hacer estimulaciones en tres dimensiones también imágenes de eso tampoco les voy a hablar pero lo pueden usar para estimular como para hacer las imágenes y entonces uno puede adquirir un volumen en tres dimensiones al mismo tiempo de lo que les voy a hablar más de un plano porque también podemos hacerlo antes cuando hice estos experimentos y entonces el experimento pues básicamente es este no encontrar los grupos que están relacionados con el estímulo que hace que el ratón chupe identificar los que están relacionados con el estímulo nuevo y luego activar las neuronas que tienen esta capacidad de completar los patrones de los que pertenecen al estímulo y ver qué pasa con el ratón entonces cuando uno hace esto lo que logre hacer ¿no? es aquí no está me voy a hablar otra cosa lo bonito de esta carrera es que si uno le baja el contraste de las imágenes es decir si uno está siendo más tenues puedo controlar el nivel de desempeño del ratón entonces uno ya aprendió si empiezo a bajar el contraste empieza a equivocarse más entonces puedo ver si hay un aumento o una disminución cuando activo el grupo porque si es el contraste saturado y ahí activo las neuronas no habría aumentado con el otro más del 100% de desempeño entonces eso fue lo que dice bajar el contraste de las imágenes el ratón se empieza a equivocar más acuérdense antes estaba alrededor del 80% ahora se va al 60% y activé estas dos neuronas que pertenecían al grupo que le dice go y cuando activaba estas dos neuronas que son estas que están acá se activaba todo el grupo y cuando se activaba todo el grupo el ratón chupaba y aumentó el desempeño de la pared quiere decir que realmente estaba yo trayendo de vuelta esa imagen de las paredes verticales el ratón entendía que si eran verticales lo veían claramente chupaba cuando estaban tenues no sabía si eran verticales o no y a veces chupaba a veces no chupaba esta no se demostrará pero le voy a hablar de eso entonces aquí me preguntó un revisor ¿qué pasa si no le mostras nada de la imagen? entonces en un ratón que ya está entrenado si uno pone una pantalla negra y empieza a activar estos son estas neuronas que pertenecen al ensamio y no le dan ningún otro ninguna pista que está haciendo la tarea no lo pone ahí no le pone esa cosa y entonces no va a salir nada la pantalla es negra pero cuando se activa el grupo empieza a chupar o sea como si hubiera visto la imagen y tuviera que hacer la tarea entonces cuando uno logra activar ese grupo el ratón empieza a chupar entonces eso nos hizo pensar fuertemente que realmente estaban bien las tareas verticales porque es lo que no pude presentarle antes cuando estimulaba el grupo de ratones entonces tenía la certeza de que estaba completando el patrón del grupo de rayas verticales que hacía que el ratón chupara entonces ahora si el ratón me está diciendo cuando chupara si estoy viendo rayas verticales entonces la otra cosa interesante que dice fue ahora voy a identificar de nuevo las neuronas go pero voy a estimular otras neuronas entonces estamos creando la imagen ahí es un contraste normal rayas verticales pero al mismo tiempo voy a estimular otras neuronas que no tienen que ver nada con las rayas verticales y ver qué pasa y lo que pasó con este ratón viene pues que ya tiene un buen desempeño y el desempeño va empieza a equivocar más entonces ahora estoy como encimando en las rayas verticales o de manera que quien sabe sea pero ya hace que el ratón no vea las rayas verticales y entonces se equivoca y se equivoca y se equivoca entonces este experimento nos mostró que podíamos controlar precisamente tanto que el ratón hiciera algo como que dejara de hacer ¿no? entonces fue la primera vez esta era una guerra o muerte de publicar este tipo de experimentos éramos dos grupos tratando de hacer un secreto ¿no? y este yo siempre le conté a todo el mundo y lo que tengo es este experimento entonces desde el 2017 subimos en el pecho en el bailebarca y ya estaba todo ahí y este producto de un tipo súper famoso ¿no? experimento autogenética pero así famoso y ahí llega a estar haciendo lo mismo sin decirle a nadie entonces salió el pecho y un mes después salió el suyo ¿no? es así como una gran coincidencia haciendo esa carne de lo mismo no hace con más dinero lo hizo él ¿no? no me citó por supuesto este mi pecho lo repasaba en la otra vista pero ahí sí se va a hacer pero al final salió y fuimos los primeros en mostrar que la autogenética de dos fotones realmente podría ser útil para tratar de reprogramar la actividad de un circuito muy muy específico bien este es pues si quieren ver los detalles del experimento acá está la referencia aquí están mi correo pues tienen más preguntas también está en la página de internet y cómo se podría aplicarse a algún tipo de patología demostramos también varios años antes el año pasado también que si uno está registrando el tejido de un animal que no tiene dopamina cuando uno pierde la dopamina empieza a tener Parkinson los pacientes de Parkinson lo que les pasa es que se les mueren al dolor de un núcleo muy específico que produce dopamina cuando no hay dopamina ya no pueden moverse entonces nos preguntamos allá en el 2010 qué pasaba con estos patrones de actividad en un animal Parkinson en un núcleo de la corteza es que los grandes basales se aprenden a andar en discapacidad pueden manejar borrachos si aprenden a manejar y están por la parte de los borrachos llegan a su casa no chacar y están ¿quién era el proceso? ah es un mismo entonces eso es un trato de acción de comienzo con memorias de procedimientos cosas que se repiten muchas veces y nos preguntamos si podíamos ver algún cambio en estos patrones de actividad en un animal que no tiene dopamina lo que encontramos en un ratón Parkinson fue que acuérdense cada punto de estos es un vector poblacional que había un grupo que agarraba como todos los ensambles un grupo que enganchaba a todos los ensambles y esto se relaciona muy bien con con Cristo Parkinsoniano ¿por qué estoy diciendo esto? imagínense que están poniendo mi mano así ¿no? como encerrado es que cuando le platico a los de ahora no le entienden no entonces estoy poniendo mi mano acá no estoy practicando y un grupo de neuronas A se activa cuando mi mano está acá un grupo de neuronas B se activa cuando mi mano está acá y un grupo de neuronas A se activa cuando mi mano está acá entonces estoy haciendo esto hay una secuencia ABC ¿no? se está activando con la misma probabilidad digamos ¿no? eso se vería aquí como group clusters del mismo tamaño con estas transiciones de 30% ¿no? y qué pasó en la misma que nos dejó muy sorprendidos y nos nos emocionó mucho es que ahora ya no hay tres grupos digamos sino que un grupo agarra todas las neuronas ¿no? entonces ya es como si estuviera aquí ya no hay ABC ya no lo puedo mover entonces relacionaba metafóricamente muy bien con el hecho de que uno ya no puede morir en el parque ¿no? nos demostramos que se pueden ver esas propiedades en los circuitos también si uno pone una logra que tiene que ver con que aprendamos ¿no? igual que en el estriado se generan más secuencias ¿no? imagínense estoy haciendo esta quiero aprender esta voy a usar grupos totalmente distintos para hacer estas nuevas secuencias y que voy a agarrar algunas neuronas de este grupo tal vez otras de este y generar nuevos grupos y nuevas secuencias y lo que pasó cuando poníamos esta logra es que se generaban más secuencias y más grupos lo cual también lo relacionaba muy bien con los procesos de memoria y finalmente esta otra es una simulación de un trastorno obsesivo-conclusivo este tiene que ver con la sofisticolina este tiene que ver con la dopamina entonces en el trastorno obsesivo-conclusivo uno puede dejar de hacer lo mismo ¿no? entonces imagínense que estoy aquí hablando y estoy así ¿no? estoy tratando de decir que no puedo parar de mover mi mano voy a estar en el muero y si mi mano se mueve y eso pasa de los trastornos obsesivos-conclusivos uno no puede parar de hacer lo mismo y eso tiene que ver con la activación de los sectores dopamineríquicos del tipo 1 no hay varios o sea que lo que poníamos era un agonista de estos sectores dopamineríquicos tipo 1 y vean lo que pasa que la misma secuencia se repite más veces o sea la probabilidad de ver exactamente esa secuencia ABC se repite y se repite y se repite y es la misma secuencia que se queda ahí para la base en el ciclo entonces correlacionada muy bien esta actividad que se puede ver en los brujos con Parkinson procesos de memoria procesos de alguien que está obsesivo-conclusivo ¿no? hace poco mostraron también que la esquizofrenia la esquizofrenia se pierde la habilidad de disgregar estos grupos entonces un animal esquizofrenico en lugar de ver redes verticales horizontales y que tenga un grupo de neuronas que representan las redes verticales y otras horizontales y otras que están inclinadas siempre responden las mismas neuronas entonces es como que al menos esos ratones tienen un entendimiento del mundo totalmente distinto que uno es lo que pensaría de la esquizofrenia que tienen el mundo diferente entonces se pueden hacer este tipo de registros para ver esas propiedades y también podríamos por ejemplo encontrar las neuronas que están haciendo cosas que no deberían hacer y tal vez tratar de callarlas o de activarlas en momentos distintos para tratar de reprogramar esos circuitos partenacionales o esos circuitos patronales los juguetes estos son la gente que me restauran los juguetes ellos me daban mis juguetes este era un estudiante de doctorado mi estudiante que me ayudó con el modelo este gráfico poderístico el ingenio de saulí y Rafael y este me da el dinero y me dejaba los pláceres gracias a toda la información de la gente que paga mis cuentas o pagar la propiedad de transición o sea que empezando que estaba que cuál es la propiedad a lep sales y no o y y e la en la est sobre ch Green P Lupin boy, el Ergurda Kóla, Pétan�, Guay, Giscara,으로 Pétanum, Guayne, Luanda. Pétanum, Elifin, Lússima, guayne, 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 Guayne... Sí, justamente, bueno, voy a hacer un par de interacciones en eso. Acuérdense, en este momento era solo un plan, ¿no? La corteza de los ratones no es como en los humanos o en los gatos, que hay columnas muy específicas y cada columna codifica una orientación distinta, ¿no? Si uno no trae las verticales, el mismo grupo físicamente está en el mismo lugar, ¿no? El ratón está todo mezclado, por eso lo hacían muy, como un poco complicado. Pero sí, les hablé de completar el patrón, porque justo cuando estoy activando ese grupo que veo en ese plano, no creo que sea solo ese plano. Pero hay varias capas que estoy activando al mismo tiempo, pero que tiene que ver con que esas conexiones están reforzadas. Mucha gente trató de hacer ese tipo de experimentos, igual como se lo propuso a Rafa, que como me dice, no, todo mundo va a fracasar, vamos a fracasar igual. Pero se iban con tareas más complicadas o no iban al primer eslabón de la tarea de ganas, ¿no? Porque en lugar de estimular la corteza visual, había gente que iba estimulada en la estrella, con la corteza frontal que integra cosas, ¿no? Y no lo van a ver nada. No hay fracasar, fracasar. Entonces yo creo, si uno no, en ese tipo de experimentos, al menos cuando yo puedo estimular cientos de ganas, si uno no va al nivel de jerarquía más arriba, o sea, donde empieza realmente la interpretación de lo que la imagen tiene que hacer, no puede ser ese tipo de experimentos. Entonces, lo que está pasando es que se completa el patrón, pero no solo del plano, sino de una parte de la corteza, y esa parte de la corteza activa otras partes del tramo, de los grandes basales, y de otros lugares que tienen que ver con toda la reproducción de la tarea. Me creo, eventualmente, la gente está empujando mucho para registrar todo el cerebro, o para estimular millones de neuronas. Creo que cuando estamos exactamente todas las que intervienen, es que se va a poder trasladar a tareas más complicadas. Pero sí, totalmente de acuerdo. No es que solo esa se activa y quiera el perotón. Está aquí un patrón, y es un patrón que tiene que ver con nuestros mandos. Gracias. Gracias. La verdad es que no sabemos dónde se trata, en general los grandes militares dan mucho dinero, no por eso no se los pedimos, pero la gente que los maneja son científicos, pero también por eso acepté, porque yo al principio dije que no, esto va a estar controlando la mente, pero la verdad es que todos los que controlan los programas son científicos que se cansaron de ser pobres y se fueron a lo menos, y ahí están montando los programas de coordinación, y son tecnologías que a lo mejor después sí tratan de usar en la parte militar, pero que no he visto todavía que eso suceda. ¿Tiene algún control sobre la instalación? No sé, ¿cómo hay que decir? Ah, sí, todo está patentado, en términos de la microscopía, esto todo está patentado, y en términos de que alguien pudiera usar esto en contra de la humanidad, no, ellos no tienen la identidad, las potentes son de los investigadores, y el único control que tienen es sobre el dinero, si uno les entrega el resultado, no siguen con el dinero, cuando uno ya no les entrega lo que dijo que iba a hacer, ya, se debe cambiar, venga, y hay muchos programas políticos en relación con la inteligencia artificial, como las neurociencias, apoyados por DARPA, pero luego, los coordinadores de todos estos programas son científicos, hay algunos que se toman un sabato, para hacer millones, y coordinan ese programa, traen a la gente, se platican de lo que se trata, escogen a quién van a dar dinero y todo eso, lesión, hola, césar, op,ят Mucha de las técnicas estará enfocadas en la Argentina y la reacción de la recogida de hogar y era más noto de esto como viven. Crecer realmente que hay uno de estos puntos contra esto. Específicamente comparado. No sé en qué fin es el problema. El problema es el problema de la cláusión de esta escuela. Es un profesor, ¿cómo le da enrique? Ég er besta si puede usar si decir un montón de nosotros. Si puede usar donde los padres a quedar estén al pegar. Hasta el momento yo no estoy planteando como el pueblo se muere las neuromas que las revivan. No, no revivan la tonta de los que se generar. Por lo que esSD los padres de los padres. Esa esporía ser más hard. Por el momento, la única aplicación con opcinas, donde uno inyecta un virus para expresar una opcina y poder controlar con la luz, es este componente que tiene las páginas de pigmento. Entonces, ahí ya no hay manera de matar más esas neuronas. Entonces, ahí sí han inyectado la opcina en la retina y la gente recupera un poco la visión. En el cerebro también sabemos que si después de 10 años de ponerle un virus que hace que cambie la imaginación de genética, eso no va a hacer que cambien también las propiedades. Entonces, se está empujando mucho para que pasen humanos y que no van a pasar unos 5 años para que la genética se aplique en humanos. Yo creo que todo lo que salga de este tipo de investigación, como encontrar los núcleos o las partes que hay que estimular, que pueden afectar a otros lugares, eso se va a poder aplicar. También creo que va a haber técnicas que no necesiten que pongas una opcina a un virus, o sea, por medio de, qué sé yo, ¿no? O de ultrasonido, o de campos magnéticos, o de láser. Ajá, pero eso lo podrás hacer con un campo magnético enfocado, con, no sé, algo, algo se le ocurrirá a los... Para evitar de inyectarle algo a abrir el caño y tratar de quemarle ahí. Entonces, seguro va a haber alguna técnica que tal vez no tenga esta resolución espacial tan alta, pero que sí te permita encontrar qué partes están afectadas, que puedas activar y que puedas tratar de callar o activar a tiempos distritos para sacarlo de esta sincronía patológica, digamos. Yo creo que sí se va a poder aplicar, y creo que con todo el impulso que hay ahorita, yo pensaría que en los 10, 15 años vamos a empezar a ver este tipo de cosas. Bueno, si hay más preguntas, agradecemos otra vez al ponente.